Con mezclar vainilla y sal Arde amor Si al tosas de la dulzura Solo hay que agregarle sal Quisiera mostrar todo, todo lo de mi interior Te juro que no hay nadie que lo desee más que yo Pero no puedo hacerlo, me frustro en mi recelo Mi experiencia ganó Cuanto más trato de mostrar que tengo buen corazón Más me comporto con rudeza y termina peor Pero te juro de hecho, soy una sentimental Es lo que intento expresar Un amor de chocolate y de dulce algodón No es lo que estoy buscando Prefiero un sabor más alado Contradigo a los demás Pero no lo puedo evitar Hago lo que no debo hacer ¿Qué contrariedad? Si alguien me demuestra su amor Suelo responder con friandad Si estoy feliz, nunca logro expresar mi emoción Pon el sol a la vainilla Así no te va a empalagar Te agradar, 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 te